Es importante que en el país desde los colegios, hogares y centros de salud se implementen temas de educación sexual con el fin de evitar embarazos a temprana edad, señaló un médico. Hay mujeres que tienen embarazos y son adolescentes incluso, o niñas pequeñitas, entonces en esto no se han desarrollado los órganos de la pelvis y pueden tener desproporción cefalopélvica, que el niño salga aparentemente más grande para salir por el canal del parto y entonces problemas serios, puede salir con lesiones en los nervios o en el cerebro. Por eso hay que evitar los embarazos en las mujeres jóvenes. La educación sexual es importantísima. Lo que pasa es que eso es un tabú. Si en la escuela le enseñan educación sexual a los niños y a las niñas las madres se quejan. Y después cuando salen la chavala embarazada no dicen nada porque si la niña supiera que hay un riesgo, o el niño también sabe que hay un riesgo de embarazar a la muchacha, no lo hiciera lo mejor. Por eso necesitamos la educación sexual en la escuela y también en los centros de salud, en la comunidad y en la casa. La primera educación debería recibir en el hogar el niño para que no salgan con esos problemas de embarazo en adolescente o embarazos. Olivas dijo que hay algunas enfermedades como las urinarias, la hipertensión, enfermedades virales, entre otras que pueden afectarle. Hay enfermedades que puede tener la madre antes de salir embarazada. Por ejemplo, infecciones urinarias y esto van a dar problemas de, por ejemplo, abortos o partos prematuros. Entonces hay que tratar antes de salir embarazada que se trate de las infecciones vías urinarias. Otro problema es la hipertensión. Si una mujer es hipertensa y está tomando medicamentos, a la hora que va a salir embarazada tiene que cambiársela el tratamiento, darle medicamentos que no sean tóxicos para el feto. Y las enfermedades virales, como por ejemplo el zika, el mismo herpes, virus, también dan malformaciones neurológicas severas. Nacen los niños con cabeza pequeña, con los ojitos chiquitos, con los dientes separados, con alteraciones en el desarrollo psicomotriz. Entonces también las mujeres tienen que tratarse con vacunas. Por ejemplo, la vacuna para la rubiola, para la varicela, son importantísimas porque estas enfermedades, si le aparecen en el embarazo, van a ser muy problemáticas con el feto. Incluso son una indicación para que se interrumpa el embarazo. Otra enfermedad que se da comúnmente es la toxoplasmosis. Toxoplasma, que muchos le echan la culpa a los gatos. Dicen que tiene gatos y entonces por eso le va la toxoplasmosis. Realmente no es por los gatos, pues es por los perros, por cualquier animal doméstico o incluso por los animales salvajes. Que llegan a la casa y uno a veces practica la jardinería, entonces ahí tocando la tierra se contamina la mujer y después le da el toxoplasma. La toxoplasmosis va a afectarle al feto. También pueden hacer niños con todas estas reacciones. Las enfermedades más comunes se agrupan en un nombre que se dice, para recordarlo más fácil, se llama TORCH. T-O-R-C-H. Ese TORCH es como un foco en español. Entonces la T es la toxoplasmosis, la R es la rubiola, la B y la C es el virus del herpes zóster. Entonces son los más comunes. Entonces ahí lo que hay que hacer para evitar esto también es planificar los embarazos. Noticias 12, Darlen Tellez.